Hola, ¿qué tal amigos? De las redes sociales, soy Laura Gómez y como bien sabemos, ya dieron a conocer los equipos que estarán jugando en nuestra ciudad. Pero yo quiero saber cuántos de ustedes compraron ya esos boletos. El primer partido es el 11 de junio, Colombia contra Costa Rica. El segundo es el 13 de junio, México con Venezuela. Y el 21, tenemos el privilegio de tener aquí la semifinal. No sabemos qué equipo es, obviamente, pero quiero que ustedes me cuenten un poco qué han hecho, qué van a hacer para poder obtener esos boletos. Ya que hace un poquito vi los precios y están subiendo cada vez más. El más caro, que es el más cerquita por ahora, vale más de $1,600 dólares. Así es, $1,600 dólares. Así que comenten, mándenme videos como quieran. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a vender ropa, su carro, una vaca, qué sé yo, propiedades para poder ir a esos partidos que mucha gente está denominando como un pequeño mundial. La Copa América Centenario será aquí en los Estados Unidos y Houston será una de sus seres.